¿Te deseo la mejor de las suertes o les deseo la mejor de las suertes? I wish you the best of luck. I wish you the best of luck. Ahora veamos la pronunciación figurada. I wish you the best of luck. I wish you the best of luck. I wish you the best of luck. Good. One more time. I wish. I wish you. I wish you the best of luck. I wish you the best of luck. Entonces, ¿cómo se dice te deseo la mejor de las suertes o les deseo la mejor de las suertes? Great. I wish you the best of luck. ¿Y esto quiere decir? ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Te deseo la mejor de las suertes o les deseo la mejor de las suertes? Bye. See you next time. ¡Gracias!